¡Hola! Bienvenidos a Nuri Channel. Hoy os traigo un nuevo vídeo de compras. Como os ha gustado tanto, digo, va, voy a hacer otro. Hoy he ido a comprar al supermercado Mercadona. Y ahora os voy a dejar las cosas que he comprado. Bueno, espero que os guste. Si queréis que haga más, dejadlo en la parte de abajo. Bueno, no me enrollo más y empecemos. Lo primero que he comprado es un saco de pienso para guinú de 4 kilos que lleva buey, pollo, verduras y arroz. Y ahora seguimos con un salteado. Es congelado, que lleva judía verde, brócoli, pimiento, pimiento rojo, champiñón y cebolla. Lo podéis hacer en la sartén. Seguimos con otra cosa congelada. Parrillada de verduras. Que lleva calabacín, berenjena, cebolla, pimiento rojo, pimiento amarillo. Y aceite de girasmeón. Una lata de alubias a la jardinera con verduras. Seguimos con las latas. Ventejas a la jardinera con verduras. Lata de garbantos con verduras. De la marca Atendado. Una famada asturiana, esta normal. Un paquete de sopa de estrellas, de 500 gramos. Un paquete de pasta de piñones, de 500 gramos también. Un paquete de 750 gramos de fideos de cabello de ángel. Esto va muy bien para hacer sopa. Un paquete de pasta maravilla, de 500 gramos. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Dejad en la parte de abajo ¿Qué productos comprad en el supermercado Mercadona? Nos vemos. ¡Hasta la próxima!